El alcalde de San Gil, médico Edgar Orlando Pinzón, reaccionó ante las afirmaciones del capitán Lesmes, quien sostuvo que su tarea de coordinar la administración o asesoría en el aeródromo Los Pozos concluye en próximos días. El mandatario manifiesta estar sorprendido. No tenía ni idea, pero obviamente que esto es un proceso que no es de las personas, sino es de toda una política de región, porque ni siquiera es de San Gil, sino es de toda la región que quiere y considera que necesita este aeropuerto. Lo necesita funcionando y región no solamente de la parte guanentina, comunera, sino también la García de Rovira, la provincia de Mares, porque aquí vamos a articular a Barranca, vamos a articular a Málaga, a Barbosa y claro, a nuestra querida capital, que es el deseo más grande que todos podamos llegar un día a Bucaramanga en esas rutas de San Gil, Bucaramanga. El burgomaeste a la vez informó que la briega por ampliar el radio de acción en la conexión para llegar a otros destinos desde el aeropuerto Los Pozos será imperante y necesario. Con Medellín lo estamos haciendo, con Bogotá se va a expandir, y es lo que hemos hablado, hacia regiones de la costa atlántica, el mismo Mompós, es algo que tenemos ahí para apalancar y para darle todo nuestro apoyo porque es nuestro aeropuerto y hay que jalonarle. Las personas pasamos, yo voy a estar aquí, si Dios quiere, cuatro años, pero después van a seguir todas unas personas ahí en esa administración jalonando, jalonando, que día tras día se haga crecer ese aeropuerto y se vuelva un fortín en la parte aeroportuaria. ¿Es decir, usted está preparado para colocar a alguna persona que se encargue de esa situación en caso de agua? Sí, claro, no sabía, no me lo ha manifestado, por eso no sé, hasta qué punto, él por lo menos a mí no me ha dicho que se piensa retirar. Bueno, vamos a ver, de todas maneras ahí vamos a seguir en ese proceso. El burgomaestre comentó que sus contactos con las personalidades del área aeroportuaria continúa mediante la integración con otros aeropuertos del departamento.